que nos encanta, pero venga, compañeros. Al grano, mi amor, que tú le dices un cuentico divino. Ya habíamos visto un video antes de ir a comerciales y quiero que lo vean de nuevo con muchísima atención. Mírenlo, pues. A ver. Sí, el actor Víctor Hugo. Sí, con la policía. Espera, tu metico. Ay, bueno, pero de pronto la policía le estaba haciendo un chán, se le estaba haciendo el aventón. Como un pase de güerrío. Se le barró el carro, se le espichó la llanta, algo. Un reten. Sí, sí, sí. ¿Será? Un reten, algo. Pues, precisamente nosotros mismos, con todo el equipo de redacción de la red, nos hicimos esas preguntas y como nada se nos escapa, logramos establecer que al actor Víctor Hugo Cabrera le han interpuesto una demanda ante la Fiscalía General de la Nación por hurto y engaño. Cállate la boca ya mismo, cállate. No, me voy a callar, ¿sabes por qué? Porque tenemos a la persona que interpuso la demanda. No. Así que escúchenla con atención. A ver. Me gustaría que todo Colombia se dé cuenta de la clase de persona que es el actor Víctor Hugo Cabrera. Yo me encontraba el viernes con una amiga, quien fue que me presentó al actor. Estábamos con otro amigo. Estuvimos tomándonos unos tragos el sábado del fin de semana y el domingo viajamos al Meta. Yo me doy cuenta que mis pertenencias no estaban en mi bolso, entonces empiezo a entrar en estado de shock porque en realidad tenía mis cosas, mi dinero, mis tarjetas. Después de ahí empezamos a revisar en la camioneta, tampoco estaba. Pero en realidad era él el ladrón. Espérate, espérate, espérate. ¿Pero qué fue lo que supuestamente se le robó? A ver, supuestamente, según ella, según Lorena, Víctor Hugo presuntamente le robó, le cogió como su billetera y le robó 700 mil pesos en efectivo donde estaban sus documentos y que le hicieron además una compra por un millón de pesos con una de sus tarjetas. Eso es lo que afirma ella y es lo que fue. Pero, Giri, ¿de dónde puede sacar ella esto? ¿Había cámaras en el carro? O sea, ¿de dónde saca la conclusión? Pues yo quiero que miren ustedes lo que sucedió horas después de que se diera ella cuenta de que había habido un robo. A ver. Al siguiente día, el domingo, nos dirigimos al centro comercial Restrepo, que se llama Sunrise. Ahí nos mostraron todas las cámaras desde la administración y nos dimos cuenta que él fue la persona que realizó el robo. Él salió de la discoteca con mi bolso. Después de allí entró la camioneta de mi amigo. Estuvo cinco minutos y luego aparece el ladrón, quien es la persona que se lleva el bolso de la camioneta. Él aprovechó el momento en que yo no estaba vigilando el bolso y estaba bailando para sacarlo. Fuimos con él a buscar las cámaras. Él no decía absolutamente nada. Se quedó en el parqueadero con mi amiga. Cuando salimos de allí, lo dirigimos al CAI del Restrepo. ¿No le dijiste nada en ese momento? No, no le dijimos nada. Ya cuando íbamos llegando al CAI, hablamos con un policía y le empezamos a decir todo. La idea era que no se escaparan y se fuera para otro lado. Y el policía nos dijo qué pasó. Le relatamos todo el proceso, lo que había ocurrido. Ellos nos apoyaron y nos llevaron al centro comercial nuevamente con Víctor Hugo. Por favor, deme en la cara con algo. A ver, deme en la cara con la mano mojada. Yo sé que eso está difícil, pero la acusación está clarísima ahí. ¿Pero qué dijo Víctor Hugo, gordo? Según ella, lo que le dijo Víctor Hugo, según ella, viene en la siguiente declaración. Escúchenla. Allá los policías se dan cuenta en la cámara lo que había sucedido. Y él también estaba revisando el monitor y no quería aceptar la situación. ¿Qué decía? Que no, que eso no era posible, que no era él. No sabemos por qué no decía nada. Solamente que iba a llamar a un abogado, pero se quedó callado. Que él no iba a realizar eso cuando está la evidencia y la prueba en las cámaras. La policía nos dijo, tienen que poner una denuncia. Tienes que dirigirte al CAI. Nosotros no lo vamos a llevar. Vamos a indagarlo. Y después de eso, pues, él queda libre. Pero tú debes realizar el debido proceso. Yo también me siento nerviosa de que él me realice algún acto contra mí. No quiero que se vea afectada mi identidad, mi familia y mucho menos. Entonces, yo por eso hago esto público. Porque yo quiero que él me devuelva mis cosas, que responda por lo que hizo y que no le pase a nadie más. Hay historias de fin de mundo, pero quiero saber otra cosa. ¿Qué más dijo la policía? Pues eso, a ver, con calma, porque es que los veo... No, 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 no. Vamos por pasos. Hablaos con las autoridades, ¿cierto? Ella habla con las autoridades. ¿Qué dicen las autoridades? Las autoridades dicen lo siguiente. Uno, que no hubo captura porque no hubo flagrancia. Correcto, no lo cogieron en el acto. Exactamente. Ay, Mami, yo pensé que no sabías que me ibas a preguntar de flagrancia. Ella también estuvo acusada en la época joven. No, Mami, ¿saben qué? Estúpida, siga. Bueno, no hubo captura, número uno, porque no hubo flagrancia. Dos, que no se le encontraron a Víctor Hugo los elementos que afirma Lorena le fueron hurtados. No se los encontraron. Tres, dice la policía que en efecto hubo un requerimiento por parte de unos ciudadanos que manifestaron que habían sido víctimas de un robo y que ellos los orientaron. ¿Cómo los orientaron? Pues les dijeron exactamente qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que tenían que hacer, ir a una autoridad competente, que es la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación. Eso fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Por qué no podemos mostrar el video? Porque no tenemos el video. Porque están investigaciones. Ese video ya hace parte de la cadena de custodia porque ya hubo una demanda que interpusieron. Y segundo, por tal motivo no es de dominio público. Eres absolutamente brillante, pero yo lo que quiero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!